Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo y en esta ocasión os voy a presentar la nueva generación del BMW X1 que es ya la tercera y llega con una novedad importante que tengo justo aquí detrás, una versión 100% eléctrica que se va a llamar iX1. Quédate conmigo que te cuento todos los cambios y novedades. Estamos en Madrid y aprovechamos la presentación oficial del modelo para contarte los cambios que presenta. Como ves no hay un giro radical en lo que a diseño se refiere pero sí que hay novedades importantes. La primera que destaco son, como no, los riñones de la marca. Ahora son más cuadradotes en consonancia con los nuevos modelos que se han ido presentando últimamente. También son nuevos los faros. Siguen siendo muy rasgados pero antes tenían como un pliegue aquí en el lateral y ahora se redondea y la arquitectura interior también se modifica. El paragolpes tiene ahora formas más marcadas y lo último que quiero destacar de aquí del frontal es el capó. Antes tenía un estilo más clásico de líneas más sencillas y ahora tiene esta parte central abultada que le da más personalidad. En el lateral sin duda destacan las llantas que son de serie según los acabados de 17 o 18 pulgadas y por primera vez se podrán encargar de manera opcional hasta de 20 pulgadas. Vienen enmarcadas en unos pasos de rueda muy prominentes y los bajos de caja se mantienen también con este diseño destacado que le da un aspecto más robusto. Novedad también en este nuevo X1 son las manetas de las puertas enrasadas con la carrocería. Vamos a ver la zaga porque hay cambios importantes también en esta zona. En la zaga lo que más me llama la atención es la ausencia de escape. Parece que ya no es motivo de orgullo presumir de grandes salidas y pienso que es algo medianamente lógico como medio paso hacia la electromovilidad de este X1 que tenemos aquí al lado. Al margen de esto me llama la atención también las formas muy marcadas en los extremos del paragolpes. Los pilotos que ahora están divididos como en dos partes y son bastante rasgados, más agresivos que en la generación anterior y como no, este alerón que es más prominente y tiene como dos alturas, más destacado, más agresivo y a mi gusto más acertado que el del modelo anterior. Hay tres líneas de equipamiento. La de serie, otra denominada X-Line que tiene ciertos elementos distintivos y finalmente la M Sport, que es la más deportiva. Esta naranja que ves en las imágenes es X-Line y este iX1 blanco es M Sport. Por su tamaño sigue siendo un modelo que rivaliza con el Audi Q3, Volvo XT40 o Mercedes GLA, pero te cuento sus medidas exactas para que lo tengas claro. Mide 4,5 metros de largo, 53 milímetros más que antes. 1,85 de ancho, que son 24 milímetros más que la generación anterior y 1,64 de alto, es decir, 44 milímetros más. Además, la distancia entre ejes crece 22 milímetros y las vías se ensanchan 31 milímetros, lo que se traduce en un mayor espacio interior y un mejor comportamiento. La gama de motores se renueva por completo y en el momento de su lanzamiento solo estará disponible con dos motores de combustión. Uno de gasolina, el S-Drive 18i de 3 cilindros y 1,5 litros de cilindrada con 136 caballos. Y otro diésel, el S-Drive 18d de 4 cilindros y 2 litros de cilindrada con 150 caballos. Por cierto, este X1 S-Drive 18d es el modelo más vendido de BMW en España. Ambos cuentan con tracción delantera y caja de cambios automática de doble embrague de 7 marchas. A finales de 2022, concretamente en el mes de noviembre, BMW añadirá a la gama este iX1, un modelo 100% eléctrico que cuenta con dos motores, uno en el eje delantero y otro en el trasero, por tanto tiene tracción integral y una potencia pico de 313 caballos. Digo potencia pico porque es la que le otorga el modo bus durante unos instantes. La batería tiene 64,7 kWh de capacidad útil, la autonomía teórica es de entre 413 y 438 kilómetros según las versiones y el consumo de 18,4 o 17,3 kWh a los 100 también según la versión que elijas. La capacidad de carga en corriente alterna es de 11 kWh de serie, así que tardaría en cargarse 6,5 horas. Opcionalmente puedes pedir que tenga 22 kWh de potencia, así que en ese caso tardaría 3 horas y 45 minutos en cargarse por completo. La carga en corriente continua es de hasta 130 kWh y en este caso pasa del 10 al 80% en solo 29 minutos. También a finales de 2022 se pondrán a la venta dos versiones híbridas enchufables. El X1 XDrive 25e con un motor de gasolina de 3 cilindros 1,5 litros de 136 kWh que impulsa las ruedas delanteras y un motor eléctrico de 109 kWh que envía la potencia a las ruedas traseras. La potencia conjunta es de 245 kWh y la autonomía eléctrica, ojo, es de entre 78 y 89 kilómetros, casi el doble de lo que ofrecía anteriormente. Por encima se coloca el X1 XDrive 30e que monta el mismo bloque gasolina de 1,5 litros, aunque en este caso con 150 kWh y suma un eléctrico de 177 kWh. También tiene tracción a las cuatro ruedas y en este caso la potencia conjunta es de 326 kWh. La autonomía eléctrica declarada es la misma, entre 78 y 89 kilómetros, según la versión que elijas. Por último hay que apuntar que más adelante BMW presentará más versiones mecánicas, gasolina y diésel con sistema de hibridación ligera de 48 voltios. Como ves he pasado ya al interior para contarte los cambios que presenta en el habitáculo. No me voy a enredar demasiado con tema de equipamiento porque eso ya te lo contaremos cuando tengamos el coche durante más tiempo y hagamos una prueba en más profundidad, pero sí que te voy a hablar de lo relativo al espacio, la ergonomía y algo de tecnología. Pero lo primero que te quiero contar es algo que he mencionado un poco de pasada en el apartado mecánico y es este cambio Steptronic de 7 velocidades de doble embrague que no solo lo llevarán las versiones de combustión sino también los híbridos enchufables de serie. El salpicadero desde luego cambia por completo, evoluciona muchísimo, sigue teniendo un aspecto sobrio que es algo habitual en BMW pero se le nota mucho más moderno. Si lo recuerdas el modelo anterior tenía una pantalla principal en la parte alta del salpicadero y un cuadro de mandos más convencional y en cambio aquí tenemos una pantalla curvada que según BMW eso ayuda a reducir mucho los botones para acceder a las distintas funciones. El cuadro principal tiene 10,25 pulgadas y la pantalla central 10,7. Tiene un aspecto similar a la del BMW iX que es el modelo en el que se inspira para diseñar este habitáculo y como te cuento la sensación general es de más calidad y más modernidad. Momento ya de valorar el espacio disponible y la verdad es que con esa nueva batalla de mayores dimensiones la verdad es que aquí en la parte delantera mucho hueco para la cabeza, yo mido unos 73 pero me encuentro espacio de sobra y gente de mayor tamaño tampoco tendrá ningún problema. En cuanto a calidades, esta versión X-Line, cuero, bordados cuidados en el volante, también en el salpicadero llama la atención esta nueva consola central flotante en la que se aglutinan esos botones que se han eliminado de la consola y tenemos aquí no solo este nuevo selector del cambio del que te hablaba antes sino la selección de modos de conducción y también la ruleta para el volumen, me parece que está muy bien. Otro elemento que es nuevo es este puesto de carga inalámbrica que no es de serie y va en posición vertical que va muy bien para tener el teléfono no solo cargando sino a la vista y no quiero dejar de hablar de los asientos que en esta versión X-Line tienen regulación manual tanto para la inclinación del respaldo como para levantar el propio asiento pétalos que la verdad sujetan bastante bien la espalda y también regulación para los muslos opcionalmente los puedes pedir asientos deportivos con regulación eléctrica incluso con masaje. Bueno y he pasado ya a la segunda fila como ves valoramos materiales, espacio y el resto de apartados lo primero hueco para las piernas bastante amplio para tratarse de un subcompacto el hueco para la cabeza también en este caso contamos con techo panorámico y la sensación de amplitud es incluso mayor el túnel de transmisión es un pelín elevado pero bueno según que circunstancias se podría llegar incluso a ocupar esta plaza central que eso si es un poquito más estrecha que la de los laterales opcionalmente puedes pedir banqueta regulable longitudinalmente y también en inclinación tenemos por aquí el regulador si lo encuentro ves tenemos aquí distintas posiciones o nos podemos tumbar todavía más pero te digo esa es una opción y que sólo puedes encargar en los modelos de combustión el maletero tiene 540 litros 35 más que el modelo anterior y se amplía a 1600 con los respaldos plegados el BMW ix1 y los modelos híbridos enchufables ofrecen algo menos de capacidad concretamente de 490 a 1495 litros esta tercera generación del BMW ix1 estará disponible desde octubre de este mismo año su precio de partida es de 40.900 euros que es lo que cuesta el S-Drive 18D el abanico de precios asciende hasta los 54.900 que cuesta el ix1 que tenemos aquí detrás ¿qué te parece esta nueva generación? ¿te parece que cambia lo suficiente? ¿te ha gustado? ¿crees que la versión eléctrica tendrá cabida para el gran público? déjanos tus comentarios y como siempre si te ha gustado este vídeo también déjanos un like y activa la campanita para que te llegue un aviso siempre que subamos un nuevo vídeo ¡hasta la próxima!